La tecnología de información y la comunicación se revelan como el instrumento que apoya la mejora de los servicios externos e internos en la gestión local. En muchas ocasiones, no solo la forma de prestación de los servicios lo que cambia, sino la propia naturaleza del servicio. No es hacer lo mismo de otra manera, es cambiar la orientación y el contenido de la atención al ciudadano, simplificar procesos y hacerlos más eficaces y cercanos. No cabe duda de que el papel de los empleados públicos es esencial a la hora de afrontar todos y cada uno de los retos que tenemos que acometer los entes locales, destacando el importante papel que juega la informática, la tecnología de la información y la comunicación e internet. Por ello, es necesario señalar que la adaptación de los empleados públicos, nuestra adaptación al uso de las mismas, no puede ser un freno. Las tecnologías tienen que percibirse entre nuestros ayuntamientos y las personas que los mismos trabajamos como una herramienta de ayuda. La incorporación de las TIC nos debe facilitar el trabajo de gestión, permitiéndonos centrarnos en tareas de mayor valor para la entidad, pudiendo dedicarnos a facilitar más y mejores servicios y atención a nuestros vecinos. Es de sobre conocido por todos ustedes que el internet y las herramientas y utilidades derivadas de su utilización están modificando día a día nuestra forma de vivir y de ver el mundo que nos rodea. La información fluye a tal velocidad que la principal dificultad reside casi en seleccionar la que no nos interesa o la que nos es de utilidad. Ahora bien, la experiencia nos viene demostrando de forma constante y reiterada que al final lo que queremos de internet y de las redes de comunicaciones es que nos den utilidad, que nos presten servicio, que nos permitan seleccionar lo que nos interesa y que nos faciliten nuestra vida diaria.